En el día de ayer, también a las 6 de la mañana, el personal del comando radioeléctrico se notició de un hecho ahí sobre calle Lago Nahuel Huapi, del barrio Parque Oeste. Supuestamente andaría una motocicleta con dos ocupantes y que transportarían elementos mal habidos. Se procede a recorrer el sector y es ubicada justamente una motocicleta con dos ocupantes, un masculino y un femenino, quienes transportaban un televisor de 49 pulgadas. En principio se procede a la identificación y a la demora de estas personas y se recorre el lugar a los fines de terminar el lugar donde había sido sustraído o si habría algún vecino en las inmediaciones que nos alertara que había sido víctima de algún hecho. Se observa sobre calle Laguna y Blanca y Cochico es una vivienda que presenta su puerta de ingreso abierta con signos de violencia. Se espera en el lugar al que llegara algún morador dado que la misma no contaba con habitante alguno. Una vez que llega su propietaria se envasa dos relatos observa a la faltante y es justamente un televisor similar y característica al que tenía esta gente. Así que se le informa que se traslada a la comisaría 14 a fin de erradicar el escrito correspondiente. Esta persona queda donde morada se recupera su libertad luego de notificación de la imputación de la causa. Gracias. Gracias. Gracias.